Voy a hacer una ronda Por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Y así me entiendes Cuanto te amo Silbaré Como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un salto al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Ha crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Siempre vivo Sentirme vivo Voy a ser El que siempre te amarra el zapato El que cuida de ti cada paso El que ponga el sabor a tus labios Silbaré La canción del recuerdo en el día Y en la noche te haré manzanilla Para verte dormir en mi piel Buscaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un salto al atardecer Le rezaré un salto al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel Han crecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Siempre vivo Sentirme 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 vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!